Hola, soy Luis y quiero que vean cómo es cuando uno hace agua coloidal con agua de botella. Esta botella aquí en el hotel cuesta 2 dólares con 50 centavos. Y por los preservativos que le echan, ya se puso negra o marrón. Hello, I just made some coloidal water with bottled water, not distilled water. And that's what it looks like when you don't use distilled water, because of the preservatives they put on the bottle of bottled water. That's why I use distilled water.